Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos con la X-Week, con un vídeo que se me ocurrió a última hora. Como la semana pasada no hubo top por falta de tiempo, he decidido hacer uno esta semana sobre mis 5 mutantes favoritos. Decir que, aunque las imágenes sean de las películas para mostrarlos mejor, mi top se basa en los personajes, no en los mutantes que aparecen en las películas, sino en los personajes en sí. ¡Comenzamos! En el puesto número 5 he colocado a Magneto. Magneto no es solo uno de los personajes más interesantes de la franquicia, es también uno de los mejores villanos del universo Marvel. Su primera aparición en el cómic fue en el issue de Uncanny X-Men 1 de 1963, y su continuidad regular se dio a partir de Uncanny X-Men 200, también de ese mismo año. Magneto ha sido el principal antagonista de los X-Men desde el primer momento. Ha liderado numerosos equipos en su contra, incluyendo la hermandad de mutantes diabólicos y los acólitos. Es el padre de Quicksilver, la Bruja Escarlata y Polaris. Como el amo del magnetismo, puede elevarse en el aire, moldear y mover, alterar objetos a veces de miles de toneladas a través de fuerza magnética. Puede elevar un submarino ruso de las profundidades del océano, proyectar metal a una velocidad única y agregar presiones tremendas a sustancias metálicas para remodelarlas y modificarlas. Puede controlar toda clase de objetos metálicos con tan solo levantar su mano o la dirección en la que está ubicado el objeto. Crea campos de fuerza electromagnética con un alto grado de impenetrabilidad. Vuela a muy largas distancias y velocidades varias. Aparentemente cuenta con varios medios para ello, por ejemplo, deslizándose por las líneas de fuerza magnética naturales del planeta, crear campos de fuerza personales, puede expandirlos para proteger áreas extensas y han soportado múltiples efectos de armas nucleares, erupciones volcánicas, profundidades del espacio y los ataques de X-Men y Vengadores. Percibe el mundo en su entorno como patrones de energía eléctrica y magnética, más allá de que al principal poder de magneto es el magnetismo, cuenta con cierta habilidad para proyectar o manipular cualquier forma de energía relacionada con el espectro meletromagnético. Puede incendiar y absorber pernos de fuerza eléctrica y magnética, revertir lásers y otras formas de radiación o energía. Crea calor lo suficientemente intenso en radiación infrarroja como para destruir una puerta metálica y se puede volver invisible al refractar luz visible alrededor de su cuerpo. Es un grandísimo villano. Aquí tenemos al famosísimo Lobezgo. Creo que no hay película de X-Men en la que el tío no aparezca. Se ha convertido en todo un icono de la saga y uno de los mutantes favoritos por mucha gente. Pero yo le doy el cuarto puesto. Su factor curativo y esqueleto de adamantium lo vuelven una bestia casi indestructible. Aunque hoy Lobezgo sea la marca más visible de la franquicia X-Men, es importante resaltar que no hizo su primer aparición en la serie hasta 1975. Y aún en esos tiempos no obtuvo la popularidad con la que hoy se le conoce. Hubo que esperar hasta 1982 para que Frank Miller moldeara la personalidad del mutante como lo conocemos hoy en día. Si no recuerdo mal, en un principio Lobezgo tan solo iba a ser un villano más para Hulk. De hecho, su primera aparición fue dentro de las páginas del número 180 del cómic El Increíble Hulk en octubre del 74. Pero después se convirtió en lo que conocemos hoy en día. Su factor de curación no solo lo hace casi invencible en el campo de batalla, sino que también lo dota de un envejecimiento retardado, que le dio la oportunidad de pelear en las dos guerras mundiales y muchos otros combates bélicos. Pero la edad y el pasado de Lobezgo fue uno de los grandes misterios en el mundo de los cómics hasta el año 2001. Logan ha sabido utilizar su longevidad al viajar por todo el mundo y aprender muchas cosas. Ruso, árabe, inglés, chino, español, francés, thai, alemán, vietnamita, lakota y portugués son los idiomas que él puede dominar. En su currículum podemos encontrar que fue soldado del ejército canadiense, samurái, ninja, agente de la CIA, agente de SHIELD, miembro de Alpha Flight, X-Men y vengador. Además conoce prácticamente cualquier estilo de pelea del planeta y 28 formas de Kung Fu distintas. Puesto número 3 para mi querido rondador nocturno, del que estoy expectante ver como es en Apocalipsis. Miedo me da el rondador emo que aparece en los trailers y que además se parece a Lora de la que se avecina en algunas fotos. Bueno, al igual que Lobezgo, el rondador nocturno pertenece a la segunda generación de X-Men, creado por Len Wayne en 1975. Este personaje se ganó su lugar entre los seguidores con su historia de vida y sus batallas internas. Los mitemas religiosos que rodean a su ser lo convierten en uno de los mutantes más interesantes. Es uno de los personajes más importantes dentro de la historia de los X-Men. Como mutante superhumano, Kurt Wagner tiene la capacidad de teleportarse hasta una distancia máxima de unos 3 kilómetros, además de una agilidad sobrehumana y diversas mutaciones en su aspecto físico externo. Carinos ligeramente más desarrollados de lo normal, ojos amarillos y sin pupilas visibles, piel y pelo de color azul marino o índigo, solo 3 dedos de gran tamaño, uno de ellos oponible, en manos y pies, y con la prensil plenamente funcional, acabada en un apéndice triangular en punta de flecha. En las primeras apariciones de rondador nocturno, en las historias de X-Men, él se ha presentado como un personaje despreocupado, pero práctico, socarrón, bromista y aficionado a los libros y películas de capa y espada. Kurt Wagner es un personaje con un alto sentido espiritual, es católico, hecho que no fue muy destacado en los primeros años de su historia, pero que ha adquirido gran relevancia en sus últimas apariciones. Es hijo biológico de Mística y del demonio Azazel. Tras descubrir la existencia y el aspecto del pequeño Kurt, semejante al estereotipo del diablo, el pueblo donde nació persiguió a Mística, y ésta lanzó al niño a una catarata para poder salvarse ella. El bebé fue recogido por unos gitanos alemanes y pasó a formar parte de un circo ambulante. Tiempo después, el profesor Charles Xavier salvó a Kurt Wagner de otra turba enfurecida y le reclutó para formar parte del supergrupo de mutantes conocido como X-Men. El número 2 es Paralgo Cazas de Deadpool. Me encantaría verlo algún día en pantalla grande con Spider-Man, más que nada por el humor que tienen ambos y cómo se combinaría. Wade Winston Wilson, mejor conocido como Deadpool, es un mercenario y antihéroe que aparece en los cómics publicados por Marvel. Creado por el artista Rob Liefeld y el escritor Fabián Niciesa, Deadpool apareció por primera vez en New Mutants Vol. 1, 98 de 1991. Como un mercenario mentalmente inestable y desfigurado, Deadpool apareció originalmente como un villano en una nueva edición del cómic New Mutants y más tarde en ediciones de X-Force. Desde entonces, el personaje ha protagonizado varias series en curso y comparte títulos con otros personajes como Cable. El personaje conocido como el mercenario Bocazas es famoso por su naturaleza comunicativa. Su mayor enemigo es Taskmaster. En febrero de 2016 pudimos disfrutar de una adaptación al cine de la mano de Fox con Ryan Reynolds como Deadpool, y de la que os dejaré la crítica si no la habéis visto en la descripción y aquí en un recuadro en pantalla. En cuanto a sus especialidades son Factor Curativo, extraído del mutante novedno y superior al de él, Fuerza, Resistencia, Agilidad y Reflejos Superhumanos. Francotirador, espadachín, experto en artes marciales y explosivos. Tiene capacidad de teletransportación. Al paso del tiempo, Deadpool ha adquirido diversos dispositivos que le permiten teletransportarse. Tiene inmunidad telepática. Debida a su mente tan retorcida, provoca que sea infranqueable. Deadpool normalmente actúa enfundado en un traje de colores rojo y negro y lleva el rostro cubierto para ocultar sus horribles cicatrices. A menudo es catalogado como un mercenario, un villano, un héroe, un antihéroe. Se caracteriza porque en sus conversaciones son constantes las referencias a la cultura popular, la utilización del sarcasmo y del humor negro. Además emplea todo tipo de alta tecnología para la ejecución de sus misiones. Al igual que sucede con Lobezno, la personalidad y habilidades de Deadpool son en gran medida el resultado de haber sido sometido al programa paramilitar del gobierno canadiense, conocido como Arma X, aunque su nacionalidad de origen es desconocida. Después de que Arma X curara su cáncer terminal implantando el factor curativo extraído de Lobezno, Deadpool quedó desfigurado y mentalmente inestable. Deadpool comparte muchas similitudes con el villano Deathstroke que aparece en cómics de la editorial DC. En particular en el traje, profesión y nombre real, siendo Slade Winson el de Deathstroke y Wade Winson el de Deadpool. No obstante, desde que Deadpool fue presentado, Deadpool y Deathstroke han seguido trayectorias completamente diferentes. Y el primer puesto es para Tormenta. Sí, esta es para mí la mejor mutante. Desde siempre me han encantado los personajes con capacidad para controlar el rayo o cuyo poder tenga que ver con algo eléctrico. De hecho, cada vez que hay una Tormenta soy feliz, me quedo embobado mirando los rayos, los truenos y todo eso. En cuanto al personaje, es capaz de manipular el clima. Tormenta es uno de los personajes más poderosos y de mayor confianza para el profesor Xavier. Su contacto con la naturaleza le da fortalezas espirituales donde los demás miembros buscan apoyo. Ella ha guiado a los X-Men en las batallas más memorables y en las horas más oscuras. Además, fue uno de los primeros personajes de color que apareció en el cómic. Tormenta aparece en diversas series de cómics publicados por la editorial Marvel Comics. Esta super heroína apareció por primera vez en Giant Size X-Men 1 en mayo de 1975. Fue creada por el guionista Len Wayne y el dibujante Dave Coco. También conocida por sus nombres de Ororo y Cadiz Chala o Monroe. Ponce Ojos Azules, según los cómics originales. Pelo blanco y tez oscura. Fue reclutada por Charles Xavier para sus X-Men que en ocasiones llegaría a liderar. Tormenta es también reina de Wakanda, un título que heredó al contraer matrimonio con el rey Chala, mejor conocido como Pantera Negra. Tormenta tiene la capacidad psionica de controlar todos los aspectos naturales del universo, así como puede controlar el clima. Puede controlar el viento, relámpago y generar todo tipo de fenómenos climáticos naturales. Además, puede reducir o elevar la temperatura de su ambiente. También puede manipular el viento para elevarse a sí misma y volar a altas velocidades. Es inmune a los efectos del clima, a los relámpagos, al calor extremo y al frío. Entre las manifestaciones más insólitas de su poder se encuentra la fusión de agentes contaminadores tóxicos atmosféricos en la niebla ácida o lluvias tóxicas. Tormenta también controla la presión atmosférica, lo que le ha permitido incluso aplastar dos cruceros estelares Skrull y sofocar la detonación de una bomba nuclear. Ha demostrado la capacidad de controlar fenómenos que incluyen tormentas cósmicas, corrientes del océano y la energía electromagnética. Puede crear campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos y campos electrolíticos para separar el hidrógeno y el oxígeno en moléculas de agua. Manipulando el oxígeno producido ya es capaz de respirar debajo del agua, sin embargo tiene limitaciones. Debido al accidente de su niñez, Tormenta padece claustrofobia. Además, sus poderes sobre el clima están ligados a sus emociones, las cuales afectan su control sobre los fenómenos naturales. Por ejemplo, si se encuentra enfadada puede provocar una tormenta destructiva más allá de su control. Hasta aquí el top de hoy, estos son mis 5 mutantes favoritos, la verdad es que me ha costado elegir, pero bueno, aquí están para este especial X-Week. Recuerdo que todo esto es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós. Adiós.